Por eso, candidatos presidenciales como si fueran un compañero de partido. Pero en este momento, compañeras y compañeras de partido, ha llegado la hora de que Acción Democrática presente candidatura por la presidencial, por la presidencial, por la presidencial y por la presidencial de los senadores. Finalizo el fiel, el desnudamiento del proyecto, el desnudamiento del proyecto, el desnudamiento del proyecto, el desnudamiento del proyecto. Por eso, vamos a la calle, vamos a ganar las primarias.